Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy les traigo un showcase nuevo de Anime Fighter Simulator porque no sé, amigos, estoy bendecido por los dioses del Olimpo, estoy bendecido por los dioses del canal de Maranto que obviamente si le dan like y se suscriben, les van a empezar a tocar cositas mejores porque mi suerte se reparte, pa mi suerte se reparte y mi suerte no es menor, hoy les traigo un personaje muy muy especial bandita, muy especial recuerden que cuando estoy grabando este video, cuando ustedes lo están mirando, no cuando lo estoy grabando cuando ustedes lo están mirando, estoy en directito en Trovo, así que se pueden venir a mi directo de Trovo y compartir un ratito conmigo, la tarde conmigo, charlar, jugar unos trials, hoy si voy a estar jugando en trials así que paso mi link y los que puedan entrar, entran, obviamente siempre que hay mucha gente afuera van a tener que tener paciencia, así que banda, dicho esto, no me enrollo más y vamos al showcase del día que hay una sorpresita muy especial miren quién me salió, miren quién me salió el mejor Shiny del momento, puede ser, pa puede ser que me salió el mejor Shiny del momento sí gente, me salió Clifford Shiny el mejor Shiny del momento el mejor Shiny del momento, estoy muy muy feliz que me salió este personaje porque lo estaba buscando hace rato opa, opa, creo que creo que vieron un spoiler, creo que vieron un spoiler, pero no importa no lo voy a spoilear ahora me salió Shiny, gente, miren lo que pega 110, 27 millones comparado con Ami Ami en 110 pega 29 millones este pega 27, son 2 millonacos menos que pega que el secreto de este mapa así que está muy bueno para reforzar obviamente cuestan un poquito más de subir los Shiny son más difíciles de subir pero vale realmente la pena es una gran tropa y aparte es muy facha es muy muy fachera a nivel 120 hace 82 millones es una locura una auténtica locura y miren la facha que tiene, gente la verdad estoy completamente enamorado de este personaje estuve tirando dos noches enteras por este personaje en total gasté unos y entre que salió la actualización y todo que estoy tirando desde que salió la actualización debo haber gastado unos 3 trillones más o menos 3 trillones y me salió bueno, me salió más o menos en 3 trillones sin duda que también me fue saliendo Ami pero miren el daño que hace, gente por DPS en nivel 102 apenas arranca a pegar por click unos 22 millones es una locura es una locura la verdad y cuando hace su habilidad pega casi 50 millonacos es realmente una tremenda locura pega cada 3, 4, 5 cada 6 golpes hace la habilidad cada 6 golpes hace la habilidad llega a pegar 50 millones y vale mucho la pena vale mucho la pena me gustó demasiado ya cuando lo tenga 110 lo vamos a probar en un team un poco más esparcido voy a hacer algún videito jugando solo con shinies y o con los mejores shinies ya voy a ver que formita le doy y espero traer más contenido así espero que les guste lo quería comparar también lo quería comparar bueno bandita vamos a ver también la habilidad de nuestro queridísimo Clayford vamos a ver el efecto que hace vamos a ver su animación porque es muy fachero la verdad que es muy facha vamos a ver si la animación es tan facha como él y claramente la animación es tan facha como él y como yo y como ustedes con Ami obviamente Ami va a ganar obviamente Ami es mejor gente Ami es mejor pero vamos a probarlo a ver que tan que tan buena es su habilidad Ami hace una habilidad bastante creo que a 4 5 6 7 Ami ah no la misma cantidad de habilidades cada 6 cada 6 tira habilidad Ami pero bueno obviamente Ami va a ganar ya está ganando Ami pero está muy OP gente incluso es 5 levels menor que está Ami capaz que a la par se nota mucho menos la diferencia si los dos fuesen 107 se notaría mucho menos la diferencia pero bueno bandita este es Clifford Clifford Shiny estuve mucho tiempo buscándolo realmente desde que salió la actualización que estoy tirando en tienda epa epa mira donde se le puso que hace que hace porque se le pone ahí atrás capaz que nació una pareja y yo me acabo de enterar banda espero que les haya gustado este video no son largos estos videos son showkits completamente cortos porque no tiene mucho sentido que les muestre más cosas más que decirles que me salió en esta tienda la tienda de este mapa que me costó unos 3 trillones fácil dejé una noche con un trillón y no me salió dejé otra noche con otro trillón y me salió y me sobraron 200 billones y vengo tirando en la tienda desde que salió la actualización y más o menos fui haciendo tiradas de trillones así que yo calculo unos 3 trillones y medio por ahí que fue el costo que tuvo este querido Clifford Shiny así que gente espero que les haya gustado este video que le den like que se suscriban y que recuerden que estoy en Trovo estoy en Trovo ahora así que vénganse para Trovo y vamos a jugar unos trial juntos ojalá tengan suerte y puedan participar si tengan paciencia no vengan a Trovo y empiecen Maranto no puede entrar Maranto entren siempre en los mismos Maranto no puedo no puedo y bueno es normal gente tenemos lugar para 12 personas en los servidores nómadas y los streams suelen haber ciento y pico cada vez hay más gente así que disfruten el stream ríanse conmigo un rato vengan a charlar vengan a pasarla bien y vengan con buena onda y si encima tienen la posibilidad de entrar a un trial espero poder cargarlos a Wave 60 porque mi team cada vez se está chetando más y cada vez me cuesta menos llegar a Wave 60 así que quién sabe se llevan una Wave 60 a sus casas banda nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!